Hablando de eso, ¿Cómo? No sé qué chingados pasó, wey No sé qué carajos, pero hace unos días De la nada Empezó a comentar en varios vídeos míos Seguido, seguido, Z, 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 Z Video, Z, Z, Z Así, le da nada ¿Qué sabe de ese vato? Ni sé, güey Yo no he dicho nada Arroba, Z, Z, Z Ah, te creías cuando el vato decía Que te odiaba porque hacías chistes Malos sobre él No, pues ¿Cuántos güeyes sabe odiar, güey? Ya que todo el mundo se burla de él Sí, pero él decía No, que el sabadera cada rato Me dice lo mismo Pues a cada rato Se lo chingaban O sea, recuerda güey, cuando hablamos de las penejadas Que hicimos, no sé qué dijiste Pero tenía yo lo de animar la marucha Y el pinche grifo Me caí Se cayó en un dildos Supongo Ay, al rato sí le molestaba Que le dejamos con eso Sí güey También le putaba que ahora era de Rafael güey También me acuerdo cuando se enoja Cuando ve los chistes de De las picadoras Yo desde el principio Yo la neta sí inicié chingándolo Recuerden lo de huevos comes tuyos Sí, me imagino Primero un pie Después Se nota que solamente sabe tocar celulares Primero que nada Buenas tardes Y en segunda Por favor Sabadier Nunca cambies No seas un mal educado Y responde cada Que te comentan en tu canal o videos Y más por usuarios cercanos contigo No pongas de excusa tu vida fuera de internet Porque se nota que también eres un sigue modas Tu vida es el internet Y punto Hay cosas que ya aclaré Sobre los malos ratos personales que tenía Como el mal chiste de las licuadoras Pero tipos con cerebro de cacaua Te pensó en usarlo de pretexto para disque joder Que raro te desapareciste Después del video de tu padre Bepal Donde te expone como la vil rata que eres Más allá del difunto video de Sunset Donde también lloraste porque no te daban la razón Pero que le hacemos Y espero toparme al menos contigo Por última vez en vivo Para cerrar ciclos y acabar con esta basura de YouTube ¡Suscríbete al canal!